Vamos a cambiar el eje de la información, ahora la introducimos en una videollamada y vamos a hablar de enseñar en tiempos de pandemia. ¿Qué desafío verdaderamente? Bueno, tenemos en línea a Paola, ella es profesora de inglés de José C. Paz y vamos a darle la bienvenida. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, al contrario, me voy a presentar, mi nombre es Paola Capellia, soy profesora en José C. Paz de hace muchos años, desde 1996, trabajo en el Instituto Evangélico Americano, en escuelas públicas y también soy profesora de inglés de alumnos particulares para el Instituto Cambridge de Capital. Muy bien. Bueno, un gran desafío. Y desde 1996 hasta ahora, ¿te habías imaginado que venía este desafío de poder enseñar en una pandemia? Y la verdad que nadie lo imaginó, ¿no? Nos sorprendió a todos los docentes, también a las familias, porque bueno, a ver, tuvimos que aprender muy rápido a usar la tecnología relacionada con la educación, porque sabemos que todos usábamos la tecnología solamente para las redes sociales, ¿no? En cambio, la pandemia nos dio un golpe de aprendizaje tecnológico muy rápido. Por ejemplo, trabajar con todo lo que es interactivo, trabajar con muchas aplicaciones con juegos educativos, como por ejemplo, EducaPlay, Kahoot, Werewolf, todos recursos que incorporamos todos los docentes durante esta pandemia. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque habla de la superación. Y una vez que ya estamos, bueno, en eso, evidentemente, bueno, le buscamos la vuelta. ¿Cómo respondieron los chicos? ¿Cómo respondieron los adultos sobre todo a esto, no? Y más hablando de un idioma, de la enseñanza de un idioma. Sí, en realidad, yo lo que rescato como positivo en la enseñanza de un idioma es que se pudo lograr aún mucha más concentración, porque lo que tiene la conexión vía Zoom o cualquier otra plataforma que los profesores hayamos adoptado, hace que estemos en silencio, concentrados, escuchando. Y bueno, y en el aprendizaje de un idioma es muy importante para poder adquirir la pronunciación correcta. Con respecto a los padres, sí, costó al principio, porque, bueno, todos estábamos en la misma situación de un manejo de tecnología no muy profundo, ¿no? Pero fuimos aprendiendo paso a paso, en conjunto, con mucha paciencia, mucha explicación. Y bueno, llegamos a noviembre con un avance bastante importante de lo que es la enseñanza online. Bien, Paola, ahora te hago una pregunta. ¿Vos considerás que esto que nos deja la pandemia, todas estas habilidades de dominar la tecnología, ¿se va a mantener en el tiempo, se va a fusionar para cuando ya todo esto sea un mal recuerdo y volvamos a la presidencialidad? Para algunos aspectos de la educación es útil. Por ejemplo, para implementar las tareas, poder seguir utilizando lo que es Google Classroom, organiza, nos queda un registro de los alumnos que entregaron, los alumnos que no. Se puede llegar a fusionar con los niveles más altos, superior, universitario. En cuanto a lo que es jardín, primaria, necesitan lo social, necesitan el vínculo, lo presencial. También los alumnos de secundaria. En cuanto al nivel terciario, puede llegar a ser semi-presencial la educación. Tendría mucho éxito, desde mi punto de vista. Ahora, Paola, convengamos en que la gente adulta se tuvo que adaptar a nuevas terminologías de tecnología que básicamente las conocemos directamente por el lenguaje inglés, ¿no? Muchas terminologías, muchos comandos, muchas funciones, ¿no? Que básicamente estamos hablando del idioma inglés. Sí, sí, está muy relacionado inglés con tecnología. Recomiendo siempre estudiarlo paralelamente porque hemos incursionado más aún de lo que es la informática porque incursionamos en la programación también. Al realizar actividades interactivas, muchos profesores programamos nuestras actividades a través de las computadoras. Entonces, el lenguaje de programación es generalmente inglés y sí, todas las plataformas Google Classroom, Google Formularios, que también los utilizamos, Zoom, el Drive, Gmail, etc. Lleno, lleno de palabras en inglés. Bueno, Paola, te agradecemos muchísimo este tiempito y a seguir con este desafío adelante. Un fuerte abrazo desde aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, allí hablábamos con Paola y hablábamos un poquito de lo que es educar, enseñar con estas nuevas tecnologías, ¿no? Que parecían tan lejanas, tan distantes, pero sin embargo, el coronavirus, la pandemia, hizo que ya sean, bueno, una cosa cotidiana y me parece que sin duda, usted también lo cree, ¿no? Se van a quedar un tiempito entre nosotros. ¡Gracias!